Buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Sebastián Urquiza. Yo soy director de la modalidad de educación especial, junto con Graciela Pedroche, la subdirectora y todo un equipo del que tienen algunas noticias en estos días en relación a la preparación o el acompañamiento a las pruebas de selección para el cargo de secretaria, secretario, directora, director o equipo directivo de las escuelas. En este tiempo, bueno, estamos acompañando porque corresponde hacerlo y porque nos interesa hacerlo. Eugenia, Erika, Lili, bueno, compañeras de la dirección, representamos a otras, a otros y nos interesa sobremanera conversar con ustedes, hacerles llegar algunas definiciones que queremos que salgan del pragmatismo que suele tener o que puede tener o que corre el riesgo de tener el presentarse a una prueba y la necesidad de que esa prueba salga bien y de que podamos ascender o podamos llegar a lo que nos proponemos como parte de un equipo de una institución. Bueno, nos proponemos, aspiramos, porque somos aspirantes, a conducir. Y para nosotros la conducción, para el sistema educativo en general y para nosotros en particular, la conducción de una institución, y acá estamos hablando a las secres y a los dires, a las dires. La conducción para nosotros es política, es enseñante y es colectiva. Tres categorías, tres variables que creemos que no pueden faltar, creemos que son parte de la tarea de la conducción. Es política porque aspira al bien común, porque está dentro de lineamientos que la superan, que la exceden. No es una directora, un director, una secre, no definen por sí mismo toda la tarea o los lineamientos que esa tarea lleva. Se agarra en el mejor sentido, en el mejor sentido de una certeza, se agarra, se toma, se pone bajo el paraguas de una dirección, en este caso una dirección general de cultura y educación, y en nuestro caso particular, de una modalidad de esa dirección. Lo que queremos decir es aspirar al bien común, para nosotros supone algunas cuestiones y otras no. que nuestros pibes, nuestras pibas estén todos los días en la escuela, en nuestras escuelas, que la responsabilidad de ese estar y de ese aprender, sea de quienes conformamos los equipos institucionales, para nosotros es algo que habla del carácter político, nuestra posición política como conductores. Aspirar y trabajar para generar las condiciones para hacer efectivo ese derecho, que es el de la educación, frase que todos sabemos muy bien decir y que encuentra complejidades, pero no dejando convicciones afuera. Es enseñante, porque acá hay una clave para pensar de verdad que quien conduce, primero que conducir, conducimos todos los que estamos en las escuelas, pero quien lleva adelante un cargo de conducción institucional, de equipo de conducción institucional, bueno, tiene una tarea que algunas posiciones la corren de la enseñanza, y nosotros creemos que ser directora, director de escuela, es enseñar también. Bien, probablemente no sea dar clases del formato que da una maestra o alguien de la formación técnica en talleres o de quien está frente al grupo, pero sí enseña, y esa enseñanza supone lo que supone cualquier enseñanza, la planificación, la puesta en marcha, la evaluación, pensarse como directoras y directores enseñantes en una modalidad que se quiere reposicionar como enseñante al interior del sistema, creemos que no es que sea una novedad, pero sí que hay que poner el foco en que las acciones que llevamos adelante, quienes conducimos escuelas, enseñan. Y esa enseñanza es modélica también. Entonces, a la hora de, y también pensando en el despliegue que tendrán que hacer como parte de estas pruebas de selección, bueno, pensar que cuando planificamos una reunión, esa reunión del personal o con algunos del personal, bueno, tiene que estar en clave, tiene que estar en clave de enseñanza, no solamente de prescripción, o en todo caso de didactizar esa prescripción, o sea, cómo vamos a llegar a lo que queremos llegar. Sabemos que ahí tenemos un marco regulatorio, reglamentario específico que nos daría el pie para fundamentar cualquier tipo de intervención, y de hecho lo es, esa es nuestra base. Ahora, si nosotros no somos mediadores entre esa normativa, solo podemos repetir números de artículos y pertenecientes a leyes, disposiciones o resoluciones. Entonces, nuestra mediación entre una política pública, y esto vale tanto para ser dire como para ser secretario o secretario, nuestra mediación es la que le da esa autoridad pedagógica de la que tanto hablamos. Hay una autoridad impuesta que va a ser la que se les otorgue con la designación como secretaria de 502. Ahora, la autoridad pedagógica se gana con la mediación sobre las políticas públicas, porque uno podría decir que en esa idea funcionalista que tenemos a veces de las instituciones, y que se resume en esa frase de acá todo andaría bien si cada uno hace lo que le corresponde. Esa frase que parece conformarnos a todos, y a la vez que cuando la enunciamos nos corremos, nos desplazamos, esa definición no es si no es con mediación. Y además, ¿qué supone que cada uno haga lo que le corresponda? Es otra cuestión que tenemos que desarmar, porque eso puede funcionar en una fábrica, porque cada uno tiene una función estricta asignada que lleva a un producto final. Ahora, una institución, una institución que por su propia definición está hecha de personas, no termina siendo, sí en un plano de lo ideal, pero en el plano de lo real, ¿qué será hacer lo que a cada uno le corresponda? Bueno, ahí andamos pensando que quienes conducen deben problematizar, por eso enseñan, porque problematizan. Ahora, esa conducción, y es la tercera característica irrenunciable, es que es colectiva, pero que no quiere decir bajarse de la autoridad, no quiere decir romper la simetría, sino que es colectiva, y que si conducís, es porque conducís de alguna manera con otros. Si no, mandás, o ordenás algo, o organizás, o repartís figuras en lugares. Bueno, conducir es mucho más que eso. Por eso requiere de un colectivo, que no quiere decir tampoco la idealización de lo hacemos entre todos, lo hacemos entre todas, a veces nos llenamos de esos enunciados que nos conforman, pero no nos atraviesan en lo real de la práctica escolar. ¿Qué significa que se hace algo entre todas y entre todos? ¿Que todos están de acuerdo? No necesariamente, porque hay direccionalidades, un norte, unos irrenunciables que la conducción no puede dejar de lado, pero que tiene que también decir el cómo. Por eso sigue siendo enseñante, por eso es política, y por eso es colectiva, a la vez. Por eso tiene esas tres características a la vez. Y vuelvo a decir, volvemos a decir como equipo, eso toma a las secretarias, toma a los secretarios, y a quienes se presentan y se pretenden ser parte de un equipo que conduce. Entonces, estas tres características no son fragmentadas, confluyen en personas, y esa confluencia trae como, ese es como el piso, ¿no? Bueno, a partir de ahí pensamos, evaluamos, decidimos, intervenimos, ¿no? Entonces, solucionamos problemas, y ahí queríamos detenernos un poquito en algún lugar asignado a la conducción, que vuelvo a decir, y retomo, perdón, esas tres categorías las desmarcan, las desmarcan de la idea de gestión pura, ¿no? Digamos, solamente gestionar, conseguir, llevar, traer, ¿sí? Y de la administración, la desmarca del lugar administrador, que no quiere decir que no administre, pero cualquiera de las dimensiones, ¿no? La pedagógica, la administrativa, la comunitaria, se traen a esas tres variables. ¿Quién conduce resuelve problemas o los construye? Esa para nosotros es una pregunta muy clave y en nuestra modalidad más aún. Lo que aparece como emergente, y que seguramente a ustedes se les acercará en forma de problemática escrita, y tendrán 10 minutos para elaborar un plan, y después 15 o 20 para desarrollarlo en forma de coloquio, ese emergente siempre nos lleva, nos podría llevar, no siempre, pero nos podría llevar a la tentación, o podríamos tentarnos con resolverlo pragmáticamente, porque también, como goberna, a veces gobierna esa frase que les decíamos de las funciones, también gobierna la frase a veces de que algo hay que hacer, y en ese algo hay que hacer, que por supuesto es clave en un sistema que debe avanzar, en ese algo hay que hacer, entre lo que hay que hacer es pensar, porque tenemos esa idea de, bueno, no, que lo resuelva la directora, para eso concursó, y en esa resolución, que por supuesto hay niveles de responsabilidad, que dejan en el equipo de conducción determinadas definiciones, y está bien que así lo hagan, vuelvo a decir, equipo de conducción, tires, secres, en esa delegación a la conducción de las decisiones, el problema, o uno de los problemas, es que el pragmatismo nos gane, y la idea de que algo hay que hacer, supere, a la de algo hay que pensar, para hacer, entonces cualquier emergente, para nosotros es una oportunidad, y si no surgen los emergentes, hay que construir igualmente los problemas, porque la institución escolar, como toda institución, tiene problemas que las echan, uno puede ir, un equipo de conducción, puede ir a una escuela, sin un plan predeterminado, porque los problemas, se le van a presentar rápidamente, el proveedor del comedor, que no trajo las cosas como corresponde, el techo que se está viniendo abajo, el agua que tapó los pozos, tales maestros que no vinieron, algún tipo de problema con alguna familia, además, el problema se te viene, ahora, ¿qué tiempo tenemos de construir los problemas? porque construir problemas, supone tener categorías, para pensarlos, y problematizar es conceptualizar, y muchas veces, tenemos la idea, de que una institución funciona bien, porque no tiene problemas, que serían algunos de estos, que señalaba recién, bueno, ¿cómo construimos problemas? los problemas de la enseñanza, los problemas, en nuestro caso, del tiempo en la escuela, del desarrollo de las disciplinas, ¿cuánto tiempo se destina, a la enseñanza, a las ciencias naturales, en nuestras sedes de educación especial? es un problema, que probablemente, no sea de los que nos encontramos, esa mañana, que vamos sin un plan, pero ese problema, es parte de nuestra planificación, ¿cuál es el vínculo, que tenemos con la familia? no, ¿qué problema tenemos, con la familia de uno de los estudiantes? ¿cuál es el vínculo, que tenemos? ¿cómo construimos la participación? ¿la construimos cuantitativamente? ¿participan, porque vienen mucho, o no vienen? ¿hemos construido algún vínculo con la escuela, o algún, entre la escuela y las familias, un vínculo, que sustente, que sustente, y que nos, y que nos permita atajar los problemas, esos problemas, digamos, esas complicaciones, podríamos decir, bueno, esos son algunos de los problemas, que tenemos que ir construyendo, ¿cómo se conduce, ¿cómo se despliega una escuela, en los diferentes niveles, que tenemos? porque ya siempre dijimos, una escuela de educación especial, es una y son muchas, ¿cómo se conduce eso? ¿cómo un equipo técnico, trabaja, con la trayectoria, de los estudiantes, en los niveles? no, ¿qué días trabaja? y si alcanza o no alcanza, ¿cuáles son los problemas, que encuentra, en esa, ¿qué problemas puede construir? que son, por ejemplo, la tarea, digo, el equipo técnico, el equipo docente, la tarea que realiza, el problema sobre la tarea, y no sobre, la emergencia, la emergencia que nos presenta, bueno, ahí, ahí tenemos, algunas preguntas, sobre la conducción, de nuestras, instituciones, estoy, en este momento, acá tenemos, algunos de los libros, que van a ser parte, de la colección, tiempo de leer, que estará llegando a las escuelas, en este tiempo, ¿cuánto leemos en la escuela? pero no leemos, o leer por placer, como se dice, todos los chicos leen, podrían leer, bueno, ¿alcanza con eso o hay que problematizar la lectura en nuestros estudiantes, la escritura, que nuestros estudiantes adquieran el sistema de escritura? esas son preguntas, que tenemos que instalar, ¿qué preguntas instala la conducción? en ese sentido, es que nos parece, sigo mostrando los libros, porque estamos muy contentos, de que estén llegando, en poco tiempo, a las escuelas, y entonces, ¿qué esperamos, qué espera esta dirección, de estos cargos de conducción? algunas pistas, fuimos dando, que sean políticas, que sean enseñantes, que construyan colectivamente, que se metan en el detalle, que no piensen que el detalle es solo para el docente, que se metan en el detalle, pero con una mirada macro, que es el trabajo de quien conduce, que pueda, además de resolver, construir problemas, y que pueda, desligarse un poco, de algunas ideas, que no tienen, a veces demasiada materialidad, ¿qué es acompañar? no, bueno, nosotros acompañamos, bueno, ¿qué sería acompañar? acompañar, a veces parece que, te acompaño, voy al lado, sin preguntar demasiado, bueno, no, nosotros intervenimos, la intervención, la intervención, de un equipo de conducción, es una clave, pero es intervención de vuelta, vuelvo a los tres postulados, es política, es enseñante, es colectiva, intervenimos, para que sucedan mejores cosas, en torno a los aprendizajes, de nuestros estudiantes, y a la enseñanza, del cuerpo docente, de alguna de nuestras escuelas, entonces, para ir cerrando, celebramos, que se animen, a conducir escuelas, para nosotros, si bien la conducción, es similar, a la de cualquier escuela, hay algunas claves, que tenemos que mirar, algunas claves, que tenemos que mirar, en torno a, a dónde están ubicadas, las complejidades, si son sólo, en las situaciones, de discapacidad, o tenemos otras complejidades, bueno, quien conduce, quien conduce, enseña, y enseñar, es estar en el detalle, y enseñar, es mirar, también, desde algún lugar, más amplio, para después, poder tomar, decisiones, que garanticen, mejores trayectorias educativas, y por supuesto, más y mejores, escuelas en la modalidad, un abrazo, en nombre de Graciela, de todo el equipo, y mío, y bueno, y la mejor, de las fortunas, pero esa, esa no es suerte, no es azar, sino es estudio, es enseñanza, aspiramos a la escuela, formadora, que podamos estudiar, los temas, y no, no sólo, transmitir información, así que bueno, muchas gracias, un abrazo a todas, y nos estamos viendo, en los pasillos, de cada escuela, de las casi 700 escuelas, de la modalidad, y el número, imagínense cómo se multiplica, cuando estamos, también en los niveles, adiós. Buenos días, a todas, y a todos, les damos la bienvenida, a esta asistencia técnica, para las y los aspirantes, a los cargos directivos, de la modalidad, de educación especial, de la provincia de Buenos Aires, entendemos, que esta es la segunda, asistencia técnica, ya ha habido una, a cargo, de la dirección de concurso, y la asistencia de hoy, está a cargo de, nuestra dirección, de educación especial, para acompañar, y ayudar a estudiar, de alguna manera, y orientar, mejor dicho, el estudio, que están llevando adelante, para presentarse, a estas pruebas. En esta ocasión, estamos, presentes, en esta asistencia técnica, con, Erika Gaggioli, Liliana Goñi, yo que soy Eugenia Gallo, y, Fabiana Velázquez, y Victoria Portillo, nuestras secretarias, que están en la, parte tecnológica, de la grabación, de, de este, de esta clase. Bueno, buenos días, mi nombre es Liliana Goñi, como parte del equipo, de la dirección, celebramos, esta decisión, docente, que han tenido, todos, y todas, para, en este momento, de la carrera docente, y garantizando, a la cobertura, de cargos, dentro de, el escalafón docente, aquí estamos, para acompañarlos, para compartir, conceptualizaciones, ayudarlas, con reflexiones, y ponernos, a disposición, de todos, y todas, para, que sea realmente, una experiencia docente, enriquecedora, así que pronto, esperamos, verles, en las escuelas, ocupando, los cargos, que aspiran, y, celebrando, digamos, este compromiso, que tienen, con la modalidad, y con el sistema educativo, en general. Bueno, buenos días, mi nombre es Erika Gioli, los vamos a acompañar, con, tanto con Eugenia, como Lili, en este recorrido, de poder, armar, orientar, en la lectura, en la reflexión, y en análisis, de lo que ustedes tienen, como temario de bibliografía, y poder, dar algunas, orientaciones, en función del coloquio, y la entrevista. Para comenzar, vamos a compartir, con ustedes, un pequeño, un pequeño video, artístico, que está hecho, por estudiantes, y docentes, de nuestras, de distintas direcciones, de la dirección general, y que se encuentra, en el continuo, más estudiando. Bueno, sobre Kris, la investigación, Bueno, Lili por ahí silenciate, que se escuchan ahí los... Gracias. Bueno, acá vamos a iniciar, les vamos a contar de qué va este encuentro. Ahí tenemos una plaquita donde tenemos los objetivos que nos planteamos en esta asistencia técnica. La asistencia técnica para los aspirantes, para los cargos de directoras y directores. Ahora tenemos la otra plaquita donde mencionamos el objetivo que tenemos desde la dirección que es aportar al estudio de las y los aspirantes y profundizar en los lineamientos político-pedagógicos de la modalidad y orientar acerca de lo que espera la dirección de nuestras directoras y de nuestros directores en la conducción de las escuelas. En la asistencia vamos a tener un primer momento a cargo del director de nuestra modalidad, Sebastián Urquiza, que va a poder explayarse sobre justamente este punto. Luego vamos a continuar nosotras refiriéndonos a los ejes de la resolución del temario y la bibliografía que tenemos para esta prueba. Ustedes ya lo han estado viendo en la primera asistencia técnica, han estado viendo el anexo 3 de la disposición 129 de 2024, que es la de prueba de selección de directores de educación especial de este año, de este ciclo lectivo 2024, ¿no es cierto? En la primera asistencia técnica, la dirección de concursos describió los distintos anexos, dio una explicación de cómo se desarrolla esta prueba, que tiene dos instancias, tiene una instancia de coloquio, donde se resuelve una situación problemática entre tres, dos o cuatro aspirantes en una conversación, eso lo vamos a desarrollar un poco más con mis compañeras, sobre cómo es eso, y vamos a tomar un ejemplo con una problemática. Y después hay una segunda instancia de la prueba, que es la entrevista, que esa instancia es individual. En estas pruebas, ambas instancias son de desarrollo oral. Así que vamos a comenzar entonces escuchando las palabras de Sebastián Urquiza, el director de la modalidad de educación especial. Bueno, para continuar con el desarrollo de la asistencia técnica, le voy a pasar la palabra a Erika, y vamos a adentrarnos un poco en los ejes 2 y 3 del anexo 3 de la disposición. El eje 1 es el eje que es común a todas las aspirantes a este cargo de todas las direcciones. El 2 y el 3 se van acercando a lo que son las instituciones educativas y el trabajo específico de la directora o el director dentro de la escuela. Bueno, como decía Euge, estos ejes en realidad lo que tienen básicamente son tipos de textos, ¿no? Tipos de textos que son importantes que ustedes vayan leyendo, reflexionando, y que empiecen a formar parte de su discurso político-pedagógico, ¿no? Tiene que ver con textos bibliográficos, con documentos oficiales, y con normativas vigentes, ¿no? En realidad, cada uno de estos ejes, nosotros ahora los dividimos, los fraccionamos para poder conversarlos y ponerlos en análisis, pero en realidad, a la hora de intervenir, ustedes como directores o directoras, van a entrar los tres ejes en relación, digo, en cada una de sus acciones. Como decía Euge, el primero, que tiene que ver con una cuestión común al sistema educativo, digo, a la modalidad de educación especial, es parte del sistema educativo, y como tal, tenemos normativas y lineamientos comunes por ser parte de este sistema. En lo que refiere al Eje 2, nosotros hablamos puramente, digo, de lo que se viene trabajando desde la modalidad de educación especial, que tienen que ver con estos lineamientos políticos-pedagógicos, institucionales y pedagógicos. En este Eje 2, nosotros, digamos, aparecen una subdivisión de tres categorías, ¿no? Una pensada como la modalidad de educación especial como modalidad enseñante, otra que tiene que ver específicamente con las instituciones y como unidad pedagógica del sistema, y el otro que tiene que ver con las instituciones de la modalidad de educación especial. Así como en síntesis, para que no sea pesada esta parte de la lectura, digo, ustedes lo tienen en el anexo 3, como decía Euge, pero básicamente lo que empezamos ahí a conversar tiene que ver con la historicidad de la modalidad de educación especial, cómo somos parte de este principio de inclusión en el sistema educativo, cómo ganamos y generamos autoridad pedagógica para la toma de decisiones de estas trayectorias con discapacidad con la que nosotros intervenimos, cómo entran en juego los insumos, digo, ¿no? El proyecto institucional, cómo se problematizan las situaciones dentro de las instituciones, cómo entran en juego también las lecturas de los distintos estados administrativos, POS, POSPA, ¿no? Evaluación, registros, cuestiones específicas de la institución educativa que hace a la modalidad de educación especial. Todo ese bagaje, ¿no? Que nosotros siempre, tanto en las asistencias técnicas como fueron también para el concurso de directores y directoras, nosotros siempre decimos que de cada una de estas bibliografías que ustedes, digamos, tienen que leer, también tengan, vayan conformando algunos textos que son específicos para poder trabajar en estos ejes, ¿no? Digo, en el eje 2 es fundamental el texto que tiene que ver con saber pedagógico, digo, ¿no? Ahí plantea cómo nosotros hacia el interior de la modalidad abordamos la enseñanza, ¿no? Y cómo hay cuestiones que hay que seguir pensando en relación a los tiempos, los espacios, los agrupamientos, independientemente dónde se despliegue la enseñanza. Ahí ya pasamos como al eje 3, ese es uno de los documentos, digo, ustedes después van a ir leyendo más, pero ese es como para poder poner en diálogo con todo, con el eje anterior, por ejemplo, que plantea la centralidad de la enseñanza. Cómo pensarla en el eje 2 sería, en principio, en esta organización institucional, en este proyecto institucional, y cómo hacia el interior de las escuelas nosotros generamos esta propuesta de enseñanza. Eugen, ¿qué creo que querés decir algo? Pensaba algo que hablamos siempre respecto de cómo estudiar, cómo estudiar para un examen, para una prueba, y proponemos que la lectura no sea lineal, o sea, un texto abajo del otro, abajo del otro, abajo del otro, ¿no es cierto? Sino tomando como eje para este cargo, sobre todo, el documento de saber pedagógico que es de la Dirección de Educación Especial, con los lineamientos provinciales del ministro, ¿no es cierto?, va del ministerio, y el decreto 2299 del 11, el reglamento general para las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, poniendo esos textos en conversación y pensando en los temas que propone el temario, poder ir sumando, ¿no es cierto?, el resto de la bibliografía y de los documentos de la dirección y los textos de la bibliografía propuesta, ¿no? Siempre, en la medida que sea posible para ustedes, creemos que la tecnología ahora nos ayuda a poder reunirnos con otras y con otros, es importante poder ir estudiando en conversación con compañeras y compañeros que se estén preparando también, o no, compañeras y compañeros que quieran estudiar, pero bueno, en general vamos a suponer que son otras compañeras y compañeros que van a rendir, porque eso a su vez, como después vamos a seguir profundizando, es una práctica que les va a venir muy bien para cuando tengan que desarrollar el coloquio. Tomando esto que dice Euge, ¿no? Digo, de cómo nosotros vamos armando nuestra propia, como nuestra ruta de lectura, ¿no? Justamente el decreto 2299, que es el de reglamento de instituciones educativas, es el que ustedes entra en diálogo en el eje 3, ¿no? Porque ahí básicamente uno podría decir que aparece de qué trabaja un director o una directora, ¿no? Y en cómo nosotros vamos, y lo digo así como entre comillas, rellenando esas dimensiones con intervenciones en la cotidianidad de las instituciones. Ustedes ahí van a encontrar que el director y directora intervienen en estas dimensiones que acá, volvemos a lo mismo, ¿no? Fueron separadas para poder analizar en profundidad qué se espera de cada dimensión, pero que en realidad aparecen las cuatro a la hora de que ustedes ponen en marcha, ¿no? Una intervención hacia el interior de la escuela. La dimensión política o la dimensión política es básicamente es poder ser, estar convencido, ¿no? De la política pública que hay que aplicar como directores y directoras porque somos garantes justamente de uno de los derechos fundamentales que es la educación, ¿no? De los y las niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad. Entonces ahí es muy importante lo que acaba de decir Eugen, ¿no? Ponerlo en diálogo con los lineamientos generales de la política pública, de la política educativa. La dimensión pedagógica que es básicamente la que fuertemente la continuamos en la primera parte de la gestión de esta dirección y que viene en continuidad es a la que le estamos poniendo mucho análisis, ¿no? Que tiene que ver qué sucede con la enseñanza hacia el interior de nuestras escuelas y cuando nosotros trabajamos con otras escuelas. Y ahí aparece fuertemente esta mirada de un director o una directora con la posibilidad de formar hacia el interior de las instituciones educativas y con una fuerte presencia en las aulas de supervisión, de asesoramiento, de orientación, ¿no? Hacia lo que debiera suceder en una escuela que es enseñar en el marco de los diseños curriculares, ¿no? Que bueno, cada uno va a entrar en juego y análisis en función de garantizar también mucho, como también lo dice el ministro, más tiempo en la escuela, ir, digo, en esta posibilidad de consolidar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes estén en las escuelas más tiempo y sobre todo desde esta propuesta que nosotros tenemos desde la modalidad de educación especial, que es pensar en una parte que tiene que ver con lo curricular y si estamos hablando del nivel primario, de las PCC, ¿no? Por ejemplo, cómo entra en diálogo todas estas propuestas hacia el interior. Y ahí sí, con un fuerte trabajo en equipo, digo, uno espera un director, una directora que pueda realizar y llevar adelante desde la distribución, ¿no? De tiempos, espacios, en diálogo, en escucha, con otros compañeros y compañeros que conforman la institución educativa. Después vamos a una dimensión mucho más administrativa que también, digo, ¿no? La presencia de los datos cuantitativos nos permiten a nosotros tomar decisiones y decisiones cualitativas, ¿no? Serían poder pensar en cómo, en cómo, digamos, entra en juego la POP, la POP, digo, los libros, los registros, todas esas cuestiones que hacen a los estados administrativos y que en realidad están en beneficio de las trayectorias de los dos y las tres estudiantes. Algo que me parece fundamental, que nosotros siempre resaltamos, es que en estas dimensiones lo fundamental es cómo conformamos no solo equipos de trabajo, sino esa agenda de trabajo. Donde ahí básicamente podemos distribuir todo lo que se hace en la cotidianidad de la tarea del director y directora, y sobre todo, cómo se comunica lo que sucede dentro de la institución educativa. Por eso fueron divididas así estas tres dimensiones, pero que en la práctica todas ellas entran en juego, y así resumidamente, para poder no quedarnos en la parte teórica, es que nosotros queríamos poner como intención qué se espera de cada una de estas dimensiones, ¿no? A la hora de planificar la supervisión del director y directora. No, porque tal cual, este punto de la agenda de la directora y del director nos parece central, en la medida en que lo que nos parece central son las intervenciones, ¿no es cierto? Es importante, mientras van estudiando, que ustedes puedan dar cuenta de por qué se realizan determinadas intervenciones, pero también dar cuenta de cuáles son esas intervenciones, ¿no? Cómo las voy a realizar los tiempos en función de los distintos problemas, problemas en tantos situaciones, digamos, que tenemos en la escuela de distinto orden, como Erika ya viene diciendo, que siempre las queremos analizar desde la mirada pedagógica que atraviesa a lo que está un poco organizando y haciendo la confluencia con las otras tres dimensiones. Pero puntualmente era esto, que le den realmente lugar, mientras van estudiando, a las intervenciones, a qué contenido en cuanto a acciones concretas podemos pensar para las propuestas teóricas o resoluciones teóricas que nos vamos a dar. Por ahí... Sobre todo, digo, Eugen, retomando lo que habías dicho también anteriormente, digo, en principio ustedes van a hacer una lectura que seguramente sea individual, pero después, como uno sabe, y ustedes saben que esta instancia es un coloquio con otros tres, o otras tres compañeras o compañeros, en principio lo que nosotros intentamos en esta ruta de lectura es que ustedes vayan incorporando argumentos en función de qué se espera que haga un director o una directora. Después van a entrar en diálogo estas intervenciones con otros compañeros y compañeras de estas situaciones que se hipotetizan en este coloquio, que son comunes, que no son situaciones ajenas a lo que sucede a una escuela de la modalidad de educación especial. Y ahí le doy la palabra a Lili para que empecemos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto teniendo en cuenta también que por ahí muchas de ustedes nunca han estado en un cargo jerárquico, entonces nos parece muy importante que lo puedan trabajar en conjunto porque, bueno, hay que posicionarse ahí, ¿no? Yo estoy hablando y estoy pensando y estoy estudiando para ejercer el lugar de una directora. Adelante, Lili. Sí, Euge, eso es fundamental. La idea es poder construir un posicionamiento político y pedagógico de la función de un director y una directora. Lili, desmuteate. Ahí está. Yo estaba. Estaba en eso. Bueno, digamos, con este marco conceptual, esta ayuda a pensar las intervenciones desde las fundamentaciones que ustedes han construido con las lecturas de las diversas fuentes de información que la bibliografía les sugirió, vamos a tratar ahora de posicionarnos en lo que sería, sí, ya la situación de enfrentar la prueba de selección a la que ustedes aspiran a cubrir cada dos directivos. En realidad, digamos, hay una serie de cuestiones teóricas que nosotros sabemos que ustedes recibieron la información por parte de la asistencia técnica que brindó la dirección de concurso días pasados. De cualquier manera, nos pondríamos en grandes rasgos poner cuadro teórico a qué nos referimos cuando hablamos de situación de problemática, cuando hablamos de construir un problema, para luego pasar a tratar de desmenuzar una problemática concreta de la modalidad y de qué forma podemos empezar a poner en juego, no solamente los conocimientos individuales, sino el potencial personal, ponerlo a disposición de otros compañeros que van a formar las ternas con nosotros, de tal manera que lo colectivo, digamos, entrame los aprendizajes individuales, que las alternativas de solución a las problemáticas sean lo más enriquecedoras posibles y de esa forma poder concluir la resolución de la situación problemática, digamos, en una experiencia de construcción colectiva de conocimiento. Voy a empezar tratando de repasar algunos conceptos que para ustedes no son nuevos, como dijimos, fueron abordados la semana pasada. Pero, bueno, ¿qué entendemos por coloquio? ¿Qué sería un coloquio? En realidad, el coloquio es un espacio de debate, una simulación de lo que sería la conversación entre tres directores sobre una determinada problemática que, digamos, determinada, definida en un determinado contexto institucional, y, digamos, a la que para achicar la brecha entre lo que está sucediendo y lo que aspiramos a que suceda, digamos, hay una serie de posibilidades, de posibilidades de alternativas de solución a la misma, distintas miradas, distintos aportes, y, por lo tanto, diferentes conclusiones. En realidad, una situación problemática es convertir una situación en un objeto de análisis. Como dijimos, admite varias soluciones. La solución, el problema, siempre tiene una temática. Cuando leemos la problemática, digamos, nos damos cuenta que, digamos, esa problemática versa sobre determinado tema. Tema del que nosotros, digamos, como docentes aspirantes al cargo, hemos hecho un recorrido de lectura a los que sumamos nuestra experiencia y, digamos, la enriquecemos con el aporte de los otros. Entonces, lo que esperamos es que primero se defina, digamos, cuál es el problema. Yo diría, si podemos poner la problemática antes de esta que pusieron ahora la pantallita. ¿Puede ser? No, la problemática. ¿Puede ser? Una vez, entonces, elaborada la hipótesis grupal haber hecho la descripción de la situación interpretando la situación planteada, empezamos a elaborar un plan de intervención desde el cargo que aspiramos. Se pueden tener en cuenta algunas cuestiones como volver a mirar la gestión de las planificaciones áulicas en referencia a la planificación institucional, la carga horaria prescrita para el área de matemáticas en ese contexto áulico, revisar los agrupamientos con respecto a la heterogeneidad y con respecto a la singularidad de las secuencias didácticas que se están promoviendo en el aula y, digamos, por último, generar una estructuración discursiva entre los miembros de la terna a efectos de poder dar una solución individual a la problemática teniendo en cuenta el problema que se ha recortado, los insumos que hemos pensado poner en acción comprometiendo a toda la comunidad educativa porque es la escuela la que enseña en práctica para que esto se acorte la brecha entre el problema planteado y la situación hipotética, que es hipotética en el plan de intervención pero que queremos que con las intervenciones pertinentes se convierta en una realidad que garantice justicia curricular. Lili, agregaría en este sentido, que es muy importante que recuerden que todo esto que ustedes van a estar planteando como resolución de la problemática en el medio, digamos, o a través de una conversación con dos compañeras ahí sí, compañeros, es central que tomen el lugar de una directora ¿no es cierto? del trabajo de la directora en este momento posicionarse ya como directora de algún modo es una suerte de actuación que la mayoría de ustedes van a tener que hacer sí, tienen que imaginar, pero bueno, todos tenemos adentro de alguna manera esta cuestión de si yo fuera directora ¿no es cierto? lo resolvería de este modo la cuestión es que la directora y el director son parte de un equipo de conducción entonces también es posicionarnos como directoras que estamos atravesadas y respondiendo a la normativa y a los lineamientos políticos pedagógicos de los cuales ya algo hemos venido diciendo y trabajó con un equipo, con un equipo de conducción ¿no? con distintos tipos de conformaciones entonces acá también es muy importante que tomen, por ejemplo que lo habíamos dicho el documento de modelo pedagógico donde están incluidas, digamos, todas estas cuestiones de las grupalidades, de la organización institucional que se vienen trabajando que se vienen nombrando en este rato de diferentes maneras ¿no es cierto? y que si bien puede ser que pensemos si en ese caso lo tenemos que plantear que si nosotros tomamos primer ciclo quizás tenemos un solo grupo de primer ciclo pero quizás no eso ustedes lo tienen que aclarar porque la problemática en principio hablaba del enfoque matemático curricular en la primaria entonces cualquier recorte que hagan de eso ustedes lo tienen que aclarar lo tienen que aclarar definir los problemas insisto en esto porque por ahí nos vemos tentados de pensarnos como maestra con nuestro proyecto áulico y no tenemos que nunca dejar dejar de lado que esto lo vamos a encuadrar en lo que es la institución la institución que nosotras estamos conduciendo o nosotros lo que sea ya estaba dicho pero lo quería como recalcar porque por supuesto que la escucha la expectativa es que las comisiones evaluadoras puedan tener en cuenta en el proceso en el proceso evaluativo bueno esta cuestión que no es lo mismo si uno ya ocupó que si no ocupó el cargo pero el posicionamiento y la intervención como en el ejercicio de un cargo jerárquico bueno es muy importante poder plantearlo es importante que los aportes al plan de intervención digamos sean fundamentados y aquí entra en juego el entrelazamiento entre lo que sería una acción concreta en un contexto determinado con los aportes teóricos de las lecturas bibliográficas y normativas este de la modalidad y del sistema en general se debe generar aquí una conversación con los aportes de todos los integrantes de la terna es importante digamos sostener el equilibrio en la dinámica de la participación de modo que todos puedan hacer sus aportes y no entra lo lo individual digamos no sería una virtud en el momento en que el jurado tiene que tomar posicionamiento con respecto a la escucha de la terna con respecto a la solución de la problemática bueno acá algunos consejos digamos que si bien ya fueron planteados es apropiado que los volvamos a significar conversar naturalmente no se le habla al jurado digamos sino es una conversación entre los integrantes de la terna colaborar en los turnos permitir que todos los compañeros puedan hablar digamos y favorecer digamos la inclusión de aquel compañero que por alguna situación X de pronto queda rezagado sin poder poner su aporte para para llegar a la conclusión prestar atención al desarrollo del plan del punteo que ustedes realizaron durante la capilla que es el momento previo al coloquio digamos que según la dirección de concurso les dijo el otro día que son aproximadamente esto está hablado unos 15 minutos en donde ustedes pueden plantear un plan de trabajo digamos que es una construcción grupal y digamos en esto que cada cual pueda tener una participación que conlleve digamos a esta construcción grupal el hablar en forma individual mucho no significa que digamos pisar al compañero en el sentido de no dejarlo hablar pensando que el que más habla se va a lucir mejor ante la la comisión digamos no es lo no es lo esperado no es lo pertinente para la situación y bueno y después digamos una vez que hacen la presentación la puesta la puesta en común ante la mesa evaluadora se cierra la conversación digamos con un posicionamiento individual de cada uno de los integrantes de la TAC claro porque en esto que recién mencionaba Liliana el modo de intervenir escuchar al compañero poder y a la compañera poder tomar algo de lo que dicen si es necesario disentir por supuesto se puede disentir pero poder establecer el diálogo escuchar y seguir un hilo que no es lo mismo que cada uno decir su parte monologar ¿no es cierto? y no entramar en la conversación lo que la otra o el otro integrante de la TERNA dijeron esto da cuenta de cómo nosotros nos posicionamos porque como en el cargo de la dirección porque ¿qué pasa? siempre tenemos que escuchar que transmitir que entramar los discursos en el trabajo en la conducción de una institución ¿no es cierto? entonces digamos es algo muy importante en el coloquio y en el cargo en general ¿no es cierto? Erika ¿debas a decir algo? perdón No, no esto estaríamos pasamos a la siguiente si quieren quería sí podía iba a decir algo que me parece digo como síntesis de lo que venías vos conversando en relación al coloquio la importancia de armarse este esquema de trabajo ¿no? que va a ser ahí en ese espacio de construcción entre pares donde no olviden tener en cuenta la contextualización en función de esa problemática o situación que se les plantea poder pensar en identificar y problematizar lo que ahí va a suceder y cómo ustedes piensan ese esquema de intervención ¿no? ese plan de trabajo donde en ese plan de trabajo como algunas cuestiones básicas para tener en cuenta que también cuando ustedes sean directores o directoras va a suceder es siempre hacerse como unas preguntas ¿no? el qué cómo con quiénes y para qué hacemos lo que hacemos es importante ¿no? qué es lo que planteo en función de esa situación cómo la voy a llevar adelante quiénes van a formar parte de esa resolución o de esa intervención y sobre todo pensar siempre el por qué hacemos lo que hacemos en digamos como desde la tarea de director o directora es muy importante a esto digo este plan de trabajo que ustedes hagan también es importante pensar cómo ustedes lo van a evaluar digo ¿no? porque uno hace una intervención pero no queda ahí solamente en la escritura o en digamos en la enunciación ¿no? digo ¿cómo eso que nosotros estamos planteando para resolver esa situación que en este caso tiene que ver con fortalecer el enfoque del área de las matemáticas bueno ¿cómo me lo planteo evaluar? porque siempre pensemos que la planificación de enseñanzas supervisiones y demás va de la mano de cómo lo evaluamos y fundamental esto que también decía Lili y Deuge es que uno cuando cierra esta conversación hace una conclusión en función de lo individual ¿no? ahí sí empieza una producción individual que es el cierre que ustedes se van a dar cuenta si resolvieron la problemática sobre todo si acortaron esa brecha y pudieron fortalecer en este caso el enfoque y ahí también a la hora de pensar esa conclusión vuelvo a los primeros a los ejes que teníamos ¿no? en el temario uno puede hacer un cierre en función del eje 1 del eje 2 o del eje 3 digo tener en cuenta que uno se puede posicionar para hacer esta conclusión final desde alguna de esas dimensiones o ejes que conforman el temario y la bibliografía eso quería hacer una síntesis de lo que ustedes venían conversando sí, sí la parte de la evaluación es central fuentes de información donde puedan fundamentar el sostenimiento de lo que ustedes exponen como posible acción para revertir el problema planteado es una forma de hacer síntesis de la lectura bibliográfica y hacer una transposición de las lecturas del cúmulo de conocimiento que adquirieron y ponerlo a disposición para poder fundamentar las decisiones que van a figurar en el plan de intervención bueno acá después de lo que sería el coloquio esta conversación colectiva sí tienen una instancia individual que algo también ya se dijo en la otra asistencia técnica ¿no es cierto? donde van a tener en cuenta cómo le funcionó ese coloquio para afrontar o bueno desarrollar la entrevista claro no digamos la parte de la entrevista digamos esta instancia puede servir para desde lo individual profundizar algunos aspectos que en el desarrollo del coloquio no pudieron exponerse o puede saber también un requerimiento de la mesa evaluadora digamos donde se le solicita a ustedes la posibilidad de ampliar fundamentar el porqué de esa de esa sugerencia de intervención y digamos si vuelve a hacerse otra vez la síntesis entre la experiencia entre lo leído entre lo acordado con los compañeros en el recorte del problema entre el plan de intervención planteado y sobre todo Lili es que es como una revisión de lo que sucedió es un espacio que permite ampliar algunas cuestiones que ustedes creen de lo que ustedes fueron conversando digo a veces esto es importante hablar de lo que ustedes creen que crean necesario bajo la redundancia profundizar o ampliar y no desde un lugar desde bueno me faltó o nos faltó digo no ahí voy a lo individual y a lo singular de mi conversación en ese espacio de evaluación después recomendarles que como ya lo trabajaron en la asistencia técnica anterior tengan presente todos los distintos anexos que tienen en la disposición y también vuelvan a leer lo que son los anexos 5 y 6 de evaluación porque ahí esto que nosotros fuimos diciendo coloquiendo también nosotras está bien puntualizado en los anexos y cuánto qué valor tiene cada requerimiento porque eso también es una orientación respecto del armado de la conversación y de la entrevista decirles que vayan tranquilas y tranquilos a rendir con las lecturas por supuesto eso es muy importante con las lecturas un poco con esta orientación que intentamos darles de que los textos puedan ir seleccionándose con un sentido de acuerdo a cada tema que cada tema está enlazado con enlaza los ejes ¿no es cierto? y por eso les proponíamos el trabajo de estudio en equipo compartido una vez que ustedes sepan cuál es su terna como decían las compañeras tanto Lili como Ebuje al principio la importancia de conocerse encontrarse y dialogar digo y hipotetizar distintas situaciones porque lo que ustedes van a construir juntas y juntos en esos espacios de conversación es su posicionamiento digo ¿no? porque a la hora de conversar se visibiliza digo la comisión evaluadora visibiliza cuando uno está llevando adelante o digamos planteando una intervención desde el rol de director o directora o desde el rol base que cada uno y cada una tiene a la hora de llegar ahí entonces es muy importante que ustedes se encuentren porque es una instancia colectiva digo ahí van a aprobar todos y todas los que conversen en esa situación y la puedan resolver y acotar básicamente la situación que ustedes se les plantean y seguramente ustedes se van a plantear un plan de acción ¿no es cierto? por ejemplo acá teníamos que fortalecer el enfoque matemático en nuestra escuela entonces a veces nosotros podemos decir bueno vamos a hacer en primera instancia una reunión evaluativa con las maestras bien pero ahí tenemos que justificar para qué la vamos a hacer qué esperamos de esa reunión qué vamos a enfocar en esa reunión entonces no sé vamos quizás a plantear ciertas lecturas o cierta transformación del proyecto institucional y ajustes en los proyectos áulicos entonces después tenemos que plantear cómo lo vamos a evaluar en qué plazos lo vamos a evaluar cómo nos vamos a organizar como equipo de conducción y como equipo docente en general y con el equipo técnico también por ejemplo por ejemplo ¿no? esta según la problemática que les toque es importante que las acciones las puedan desarrollar ¿no? cómo las van a hacer y esto que habían dicho Erika también cómo evaluamos esto y a dónde queremos llegar tanto evaluar nuestra intervención evaluar las intervenciones del equipo y evaluar los avances en este caso ¿no? de las trayectorias pedagógicas de nuestras y nuestros alumnos que ahí volvemos a involucrar las grupalidades la organización institucional ¿no? pero a lo que iba es a que esto no sólo tiene que ser el título sino el cómo en estas preguntas que decía Erika eso nos requiere un cierto esfuerzo pero por eso está interesante que ustedes puedan plantearse otras situaciones problemáticas y bueno y hacer el ejercicio de pensar en términos de acciones concretas y enlazarlos con marco teórico y normativo y el trabajo en equipo ¿sí? esto para ayudar un poco en situaciones que vemos que sabemos por lo que nos comparten las comisiones evaluadoras y por la experiencia propia también de haber atravesado ¿no? de ir a rendir o de estar evaluando o de ser comisión evaluadora donde parece sencillo parece obvio pero lo lo obvio hay que pensar que el que está evaluando lo tiene que escuchar ¿sí? por ahí a uno le parece obvio que si se va a reunir es en esa dirección para abordar ese tema que se está planteando pero como es una situación de de prueba tenemos que desarrollarlo de manera teórica y desarrollo teórico que en la práctica también vamos a estar realizando bueno no quiero redundar pero reforzar sí sobre todo que cuando salga la problemática a resolver respiren primero porque todos pasamos por esa instancia leerla y de a poco ir bosquejando ese esquema de conversación que van a llevar adelante a veces pareciera que cuando uno hace una lectura primera parece difícil de abordar pero es complejo porque sabemos los nervios que ustedes van a van a tener ese momento pero básicamente pongan el acento en que colectivo y eso es fundamental nadie se puede salvar ahí desde la individualidad todos aportamos a esa resolución de conjunto y eso es lo que más en esa comisión evaluadora como decía Euge quienes hemos pasado todos hemos pasado vosotras tres hemos pasado por esas instancias de un lado o del otro lo que básicamente también se pone mucho el acento es la capacidad de escucha es la capacidad de diálogo es la capacidad de ante discernir como decían también las compañeras llegar a un consenso ¿no? entonces porque básicamente cuando ustedes sean dires o directores o directoras va a pasar esto digo van a venir situaciones van a emerger situaciones van a ser planificadas situaciones y donde ahí básicamente uno tiene que poder conformar equipos de trabajo desde un marco sobre todo democratizar la institución que es uno de los principios que también uno que se quiere alcanzar desde el sistema en general tiene que ver con esto ¿no? cómo circula la palabra y cómo tengo esta capacidad de escuchar entonces ahí por ahí ustedes pueden por ejemplo en ese momento de la capilla mientras van conversando ir anotándose esto e ir anotando qué marco teórico es pertinente para esta problemática que no puedo dejar de nombrar acá no puedo dejar de nombrar el diseño curricular no puedo dejar de nombrar el documento de modelo pedagógico pero qué más podría también incluir y qué texto de la bibliografía sería pertinente o más de uno de ahí cada uno va a tener sus lecturas no estamos idénticos con las compañeras y compañeros en la terna entonces ir haciendo ese punteo para luego esos elementos así como el guión que erica decía bueno ir desarrollándolo sin dejar de lado las cuestiones que nos parecen centrales en lo teórico y en lo práctico también qué intervención no puede faltar la evaluación no puede faltar la temporización no puede faltar el lugar que le damos en la agenda del director no puede faltar bueno acá no sé las chicas si van a agregar mis compañeros o algo más acá está el correo de la dirección ahí dice bien cualquier consulta específica que tengan nos pueden escribir así les podemos seguir ayudando no